Ok, chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de ECA. Hoy vamos a trabajar la lámina número, ayúdenme por favor, número... 22. 22, muy lindo. Listos nuestros lápices, recuerde que estamos en un parcial de blanco y negro, es decir, solo con lápiz y carboncillo. Vamos, continuamos chicos, voy a cambiar de camarita, voy a cambiar de camarita para dar las indicaciones, pero antes, ayúdeme levantando la lámina número 22 para ver con cuántos voy a trabajar hoy. Dalida, ayúdeme por favor levantando la lámina, Dalida, ya, muy bien, ya, ya le vi Dalida, tranquila. Levante la lámina los demás, Cami, su lámina, no me levanta, Anaí, su lámina, eh, quién más, Matías, su lámina. Matías, no me bloquee la cámara, quiero la lámina, muy bien. Jonathan, muy bien, Zahid, muy bien, Molina, ya, muy bien, mucho dinero tiene la Kerley. Déjeme ver, Nina Flores, su lámina, ya le vi. Muy bien, Emma Morales, su lámina, ya está, Braulio, ya está. Martín, su lámina, mi Martincito. Bueno, Deciré, déjeme ver, Deciré, céntreme un poquito su cámara, Deciré, céntreme su cámara, mi amor. ¡No, me lo estoy imprimiendo ahorita! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó con usted? ¿Qué pasó que recién me está imprimiendo las láminas? Ok, mis guaguas, baje, baje la lámina, por favor, baje, muchas gracias, baje, muchas gracias. Y vamos a continuar, voy a cambiar de camarita. Voy a cambiar de camarita. Ok, mis guaguas, por ahí estamos. Chicos, recordarles que yo les había comentado de un concurso, pero hoy de aquí no me ha llegado ningún dibujo para concursar. Miren, tengo por aquí, me va a ayudar con la lectura ahora, los que van a participar en clase. Y estoy con sexto, ayúdeme con la lectura. Voy a hacer por sorteo para que participen todos, ¿ya? Estamos por acá, ayúdeme con la lectura, Anaí Guerra. Anaí Guerra, ayúdeme con la lectura. Por favor, los demás, sigan la lectura. Anaí Guerra, ayúdeme. Ya, profe, una selfie consistencia. A ver, desde el título, mi amor. Desde el título, mi Anaísita. A ver, diga, selfie. Selfie, una selfie consiste en sacar una foto o uno mismo. A uno mismo, gracias. Continúe, por favor, continúe, por favor. López-Yang, continúe la lectura. López-Yang. López-Yang. Continúe la lectura. Continúe, por favor. La lectura, López-Yang. No está atento, López-Yang. Vamos a ver, vamos a continuar con. Con Galarza Randi. Ya, profe. De este modo, extiende su brazo y dispara la cámara. La persona, a ver, vamos, la persona de este modo. La persona de este modo extiende su brazo y dispara la cámara fotográfica, apuntando hacia su rostro o su cuerpo. Ya, gracias, hasta ahí. Otra opción es apuntar la cámara. Hasta ahí nomás, mi amor. Apuntando hacia su rostro o su cuerpo. Muy bien, hacia su rostro o su cuerpo. Continúe, por favor. Nos falta una niña y vamos a continuar con. Con César, tómala. César, tómala. Otra opción es apuntar la cámara hacia un espejo para que su imagen sea capturada en el reflejo. Muy bien, chicos. Entonces, ya sabemos cómo es una selfie. Usted se pone de frente a su celular o si no, puede poner a un espejo. Dice, continúe, por favor. Continúe, por favor. Corella, timing. Dice, Corella, timing. A ver, mi timing. Continúe con la orden. Pega tu selfie favorita en esta página. Pega tu selfie favorita en esta página. Ah, ya. Hay muchas selfies. Sí, podemos ponernos, poner nuestra selfie solos con nuestra familia, con nuestra mascota, etcétera, etcétera. Pero antes de poner, antes de que nos vayamos a buscar la selfie, vamos a trazar una linecita en la parte superior. Ayúdeme, por favor. En la parte superior trazamos una línea. ¿Para qué trazaremos la línea? Para poner nuestro nombre. Para poner nuestro nombre. Trazo mi línea, mire, para que me quede un espacio. Yo tengo mi lámina un poquito manchada porque las tengo unidas a las otras, ¿ya? Mil disculpas. Pongo mi nombre clarito con letras grandes y voy a pasar revisando que todos estén escribiendo su nombre. Con un esferito de azul, de preferencia, si no con un negro, menos con rojo. Vamos, sexto A. Estamos hasta ahí. Estamos hasta ahí, chicos y chicas. Estamos hasta ahí, chicos y chicas. Ya, vamos. Continuamos entonces. Por favor, continuamos. Antes, aquí nos dice que peguemos una selfie, ¿no es cierto? Y si usted no tiene una selfie, ¿qué tiene que hacer? Dibujar. Pero si usted tiene por ahí una foto, vaya, traiga y pégala aquí. No hay problema. Pero antes vamos a decorar. Miren, por aquí voy a hacer yo un piso. Sí, vamos. Rapidísimo. Póngale ganas. Vamos a terminar aquí. Póngale ganas. ¿Con el lápiz o con el carbón? Con el lápiz normal porque estamos primero dibujando, sí. Vamos, con el lápiz normal. Rapidísimo. No se me quede atrás, por favor. Vamos a terminar aquí en clase. Vamos a terminar aquí en clase. Sí. No hay problema. Continúe, por favor. Bueno, Fede, una pregunta. Usted dijo que sí podía hacer con la familia, ¿no es cierto? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y las amas se salió así como agua? ¿Cómo, cómo agua? Sí. Sí le hacemos. Estamos haciendo todos. Es como piso. Solo para ubicarnos, sí. Miren, yo por acá quiero que salga una montañita bien bonita. Miren, y le voy a hacer, miren, una montañita. Por aquí quiero que salga una montañita detrás de mi foto. ¿No es cierto? Miren, por aquí está. Usted no la puede ver bien ahorita porque todavía no está aclarada. Miren, una montañita. Y voy a decorar esta parte. Y por acá tengo el cielo, ¿ya? Vamos a ver. Se ven las nubes y todo, pero aquí sí se ve una montañita. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a pintar. Primero el piso es donde está ubicada la foto, donde va a estar usted ubicada para la selfie. Sí. Vamos a aclarar. Primero vamos a aclarar. Mire, este es el piso que me dijo por ahí, profe. Y esa agüita me dijo, esa agüita que hice allá. Vamos, este es un piso, ¿ya? Mire, vamos a poner, vamos a pintar este piso con carboncillo, mire. Con carboncillo. Ya, mire. Mire. Ya tengo el piso, ¿no es cierto? Ahora sí, voy a esta parte superior. Voy a cambiar a un carboncillo número 2 o número 4, nada más. Sí. Mire cómo está pintado. Sí. Apenitas. Voy a cambiar solo a un número 4, que tengo por aquí un 4 o un 2. Déjeme ver. Déjeme ver. Déjeme ver. O si no, un normal. No hay problema con un normal. También puede ser. Bueno, pinto toda esta parte. Observe. Pinto toda esta parte. Pinto toda esta parte. Apenitas, mire. Bueno, y por último, también lo puede hacer con carboncillo, que no hay ningún problema. Mire. Pinto toda esta parte. Yo, profe, estoy dibujando. ¿Qué está dibujando? Mi propia selfie. No todavía, porque estamos decorando primero. No todavía, porque todavía estamos decorando. Mire. Una vez que estoy ahí, también voy a pintar con este mismo lápiz. Voy a pintar. Todavía no se dibuja su propia selfie, por favor. Espéreme un ratito. Todavía no. Estamos decorando, mire. Porque detrás de su selfie va a haber una montañita bien decoradita por aquí, mire. Sí. Pero es la que también les enviamos a la montaña. También, mire. Y una vez que estamos ahí, mire. Voy a aclarar. Yo ya pinté todito con el lápiz, ¿no es cierto? Y el carboncillo. Por aquí esta parte voy a seguir, mire. Mire, le voy a aclarar esta parte que le hice como una montañita por aquí, por aquí, por aquí. Chicos, y por aquí, usted cuando ya acabe de decorar, vamos a decorar con más elementos. Usted acaba de decorar. Ahí sí se va a buscar su fotito y pone por aquí. Y por ahí me dijeron, es que, profe, yo voy a dibujarme. Perfecto, dibújese. No hay problema, se dibuja y se pone aquí. Sí. Vamos. Y vamos a continuar. Mire, al lado de donde puso, donde va a poner usted la selfie, hay muchos, muchos, muchos. ¿Qué será? Es un jardín. Y pongamos, ya, es un jardín, mire. Podemos hacerle esto. Y aquí va a poner, usted se va a poner en el jardín para tomarse las selfies, porque ya está listo, ¿no es cierto? Mire. ¿O fue le podemos difuminar? Claro que sí, sí le podemos difuminar. Aunque no posible, no. Preferible hágalo más bien ya de una vez para que no esté difuminando, ¿ya? Mire, yo por aquí voy a hacer. Pero como este es un jardín, yo le voy a poner, mire. Mire. Como es un jardín, voy a decorarle con muchas florecitas. Y aquí me pega la fotito, ejemplo. Ya, voy a ver una fotito que vamos a pegar aquí, ¿ya? Yo también me voy a ir a ver una fotito. Esta parte, mire, solamente esta parte va a sentarle un poquitín más el carboncillo, mire. Solamente esta parte le va a sentar un poquitín más el carboncillo, mire. 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 Ya sabe que también le podemos decorar hasta con un borrador, ¿no es cierto? Y mire. Yo por aquí ya le ascendí un poquito más. Le ascendí un poquito más. Por aquí se ven, es más, unas sombras, mire. Miren, estas se ven como unas sombras, mire. Y tengo por acá un borrador y yo puedo decorarle con un borrador también, mire. Ejemplo, por aquí, mire. Dígame, ¿algo me quería decir? Vea. Yo, yo por aquí, Michelle, voy a apagar la cámara porque no tengo mucho internet. Sí, mi Michelita, no hay problema. Sí, usted sí trabaja, no hay problema. Con aquellos que no trabajan mucho en clase, ay, sí, ya tengo problema. Miren, voy decorando. Por aquí también hay otras sombritas más, mire. Usted le va poniendo como unas sombritas. Y por aquí también hay unos arbolitos que se ven, mire. A lo lejos se ven unos arbolitos, mire. A lo lejos se ven como unos arbolitos por aquí, mire. A lo lejos se ven como unos arbolitos por aquí, mire. Vea. Rapidísimo, mire. No importa, luego pega la selfie, no hay problema, mire. Mire, estamos por ahí. Apuren, chicos, que se nos acaba el tiempo. Mueva, paso revisando. Paso revisando. Miren, por aquí, miren. Por aquí también, vea. Mire, por aquí también. Y por aquí sí pega su fotito, ya. Miren, por acá puedo poner también. ¿Qué puedo poner por aquí? ¿Qué puedo poner por aquí? Vamos, a buscarse sus selfies. Vaya, busque sus selfies para pegarla acá y regrese rapidísimo. Busque gomita, pegue su selfie, ya. Vamos, rapidísimo. Rapidísimo, porque ya tenemos listito por aquí, mire. También podemos poner una fotito, unas avesitas, perdón. Me decía, perdón, ¿quién era mi Alexander? A ver, creo que era. No, yo no te he hecho algo aquí. Encontré una fotito chiquitita. Vaya, vaya, traiga la foto que tenga. Corra, vaya corriendo. Si es que está con su familia, también, no importa. Sí, apure, apure. Vaya, a ver. Vaya corriendo, a ver. Tengo la nubecita por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Pero voy a decorarle bonito a esta nubecita para que no se vea fea. Y mire. Mire cómo le vamos decorando a la nubecita. Ya, vaya, búsquese sus selfies. Rapidito, búsquese su selfie. Busque sus selfies y pegue ahorita para tener listo ya y subir al portafolio. Mire cómo va quedando. Sí, apure, apure, apure. Mire. De la unidad 2, ¿qué nomás hemos subido al portafolio? De la unidad 2 tenemos el organizador, la carácula. También tenemos, ¿qué más tenemos? Háganme acuerdo ustedes. ¿Qué más subimos? Nada más, creo. Las láminas. Las láminas. Los que quieren están subiendo hasta las láminas. Pero no, recuerde que al final trabajamos solo para el portafolio. Sí, listos, pegó sus selfies. Déjeme ver, paso revisando. Vaya, búsquese sus selfies y pegue aquí, donde ya decoró. Apure, apure, vaya. Vaya, busque. ¿Y a dónde subimos esta lámina? ¿A dónde subimos esta lámina? Háganme acuerdo, por favor. Al portafolio. Y al Idukay. A Idukay, mis guaguas. Ponga. A Idukay, ya está creada la tarea. Subir a Idukay. ¿Cómo debe subir? ¿Cómo debe subir? En PDF. En un solo archivo PDF. Un solo archivo con la lámina. Número 20 con la lámina número 20. La une y la sube al portafolio. Sí, ahí estamos, mis guaguas. Ok, mis preciosos y preciosas. Déjeme ver cómo estamos. Déjeme ver cómo estamos. Voy a pasar revisando. Voy a pasar revisando. Y ahí pone su selfie, ¿no? Miren. Y pone su selfie. Muy bien. Voy a pasar revisando. ¿Cómo le quedó a usted? Ayúdeme, Yanka. Yankita, ayúdeme a ver cómo le quedó. Yankita, voy a cambiar de cámara. Voy a cambiar de cámara. Sí, por ahí. Ayúdeme, por favor. Levante la lámina. Randy, Matías, levánteme. Ah, ya la estoy viendo, Matías. Mil disculpas. Vaya, búsquese la fotito y pegue este ratito. No importa si no está impresa. Una foto que tenga por ahí. Vaya corriendo, corriendo, corriendo. Corriendo y busque. Corra, vaya. Vaya. Vaya a ver una foto. Profe, yo no tengo fotos mías. ¿Qué va a hacer entonces? Se va a tomar una foto. Brau, déjeme ver cómo está su trabajo. Brau. Apure, mi Brau. Apure. Se me está demorando. Apure, por favor. Apure. Profe, mire esta foto. Yo le voy a poner. Ya, chévere. Póngale ya este ratito. Póngale este ratito y súbame al portafolio, al IDUCAI este ratito mismo para que no se atrase. Apure, apure. Ok, chicos y chicas. Por ahí nos quedamos. Por ahí nos quedamos. Verá que terminamos en clase. Verá que terminamos en clase. Por ahí nos quedamos, mis guaguas. Dígame, Melita. Ay, que puedo dibujar yo. Me puedo dibujar, pero se va a demorar más, no, mija. Se va a demorar más. Miren, si quiero, peguen la foto rapidísimo y ya suba al IDUCAI. ¿Ya? Ok, mis guaguas, tenga la bondad. Levante la lámina para la evidencia y nos retiramos. Agustín, no sé qué pasa con su cámara. Agustín, levánteme su lámina. Yo quiero dibujar, pero aún no termino. A ver, pero a ver, déjeme ver. No, a ver, su cámara está con, con, con. No me deja verle. No me deja verle su cámara porque tiene efectos. A ver, mire, está moviéndose mucho su cámara. No pasa nada, hijo mío. No pasa nada. Ponga, mire, no le permite mostrar su lámina. No. Se me atrasó, Agustín. Se me atrasó porque no trabajó en clase. Voy a ver si me sube hoy mismo la tarea. Voy a estar pendiente a ver si me sube. Si no, es porque no trabajo en clase, ¿verdad? Ok, guaguas, por ahí nos quedamos. Bendiciones de los que levantaron la lámina. Se quedan con dos puntos más porque los que no levantaron, pues quiere decir que no trabajaron en clase. Uno, dos, tres. Veo. Déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver. Ya. Gracias, guaguas. Está la captura. Felicitaciones. Hasta ahí nos queda.